Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Hoy concluimos la lección número 7 para el 12 de agosto de 2023, El Cuerpo Unificado de Cristo. La lectura para hoy viernes 11 de agosto, para estudiar y meditar. Dos notas nos ayudan a ampliar nuestro estudio de Efesios 4.7 al 10, La traducción de Efesios 4.9 Algunas traducciones indican que el descenso se produce antes que el ascenso. También primero había descendido. Otras versiones con expresiones similares son Otras traducciones siguen el texto griego más de cerca, dejando abierta la cuestión del momento del ascenso y del descenso. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra? Otras versiones similares son La que permite la opinión expresada en la lección del martes, de que debe seguir el orden narrativo de Salmos 68.18, en que primeramente tiene lugar la exaltación de Cristo al cielo, el ascenso, y seguido del descenso en el espíritu. Llevó cautivos consigo. Al citar Salmos 68.18 del Antiguo Testamento griego, llamado en la Septuaginta, una traducción griega antigua del Antiguo Testamento, Pablo utiliza una frase en Efesios 4.8 que dice literalmente, Llevó cautiva la cautividad, reflejada en algunas traducciones, por ejemplo, la RBD en 1960. Pero, ¿qué está ampliamente aceptado que significa tomó como prisioneros a un grupo de cautivos? Los adventistas del séptimo día a menudo han entendido que la frase se refiere al acto de Cristo de llevarse consigo al cielo en su ascensión a los que resucitarán en la resurrección especial al momento de su propia resurrección. Entonces constituye una gavilla merecida, primicias de los redimidos, que Él presenta al Padre en el regreso a los atrios celestiales. Comentario bíblico adventista y el deseado de todas las gentes Comparar con el deseado de todas las gentes alternativamente en consonancia con Colosenses. El pasaje podría tomarse como una imagen de la conquista de Cristo sobre sus enemigos. Satanás y los ángeles malignos representados como cautivos, derrotados. Preguntas para dialogar Compara la lista de dones espirituales en Efesios 4.11 con la lista de 1 Corintios 12.4.11 y 27.30, Romanos 12.4.8 y 1 Pedro 4.10.11. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras? En clase conversen sobre algunos de los vientos de doctrina que soplan en la iglesia hoy. Observen cómo expresa Pablo que no debemos dejarnos arrastrar por estos vientos. ¿Cuáles son las formas específicas en que podemos protegernos a nosotros mismos y ayudar a proteger a los creyentes del daño que estos vientos pueden causarnos? Pablo enfatiza mediante Efesios el tema de la unidad. ¿Pero nosotros procuramos la unidad a toda costa? En otras palabras, ¿en qué momento el deseo de unidad puede volverse contraproducente? Señor, analice. Aremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude y que podamos concluir y entender la lección número 7 para que llevemos todas nuestras preguntas, todas nuestras conclusiones a la clase de este sábado. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les saludo a su hermano y amigo Víctor Manuel y les invitamos a que se unan a nuestro Ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Bendiciones a todos.